No puedo ofrecerte un príncipe azul Ni un castillo en las nubes, ni los siete enanitos Ni un tesoro en un baú No tengo un espejo que diga lo hermosa que sos Ni un dragón derrotado, ni un escudo dorado Ni la mentira de que muero sin vos No encontré zapatilla que te quede justo a la talla Ni mi amor es un arco con flechas que nunca fallan Soy bestia, soy sapo, soy ogro y no hay beso que me cambie Amarte es mi máximo logro y mi mejor detalle Y hoy busco un amor sin torres, sin brujas, sin hermanas tras malvadas Sin rescates, caballo blanco, sin cuentos de hadas Sin hijas tras tristes, un amor sincero, sin complejos de Disney Y ya sé que tus padres dijeron que eras una princesa Mientras vestías de rosa con coronas en la cabeza No más quiero decirte, aunque suene trágico El amor no necesita varitas para ser mágico Y aún sin alfombra voladora Prometo pensarte a todas horas Cuando se presente tu ausencia, echarte de menos Ser tu amigo, tu cómplice, tu doctor y tu paciente Y probar las manzanas para ver que no tengan veneno Soy bestia, soy sapo, soy ogro y no hay beso que me cambie Amarte es mi máximo logro y mi mejor detalle Y hoy busco un amor sin torres, sin brujas, sin hermanas tras malvadas Sin rescates, caballo blanco, sin cuentos de hadas Sin hijas tras tristes, un amor sincero, sin complejos de Disney Sin complejos de Disney Sin complejos de Disney